Fui a sparrar con él, aprendí mucho y ¿a quién no le gustaría estar en el gimnasio con alguien así como Canelo? Diego Pacheco, el peleador que ha sido sparring de Canelo y David Benavides, explica las diferencias entre ambos. Y es que Diego Pacheco reveló que uno de estos dos le dio un sparring más complicado. Y es que Diego Pacheco hoy por hoy ha tenido la oportunidad de hacer sparring tanto con Canelo como con David Benavides. Pero aseguró que el más difícil y más complicado sparring fue el que tuvo con David Benavides. Y es que Diego Pacheco tuvo la oportunidad de hacer sparring con Canelo una sola vez y fue en el año 2019. Sin embargo, por otro lado, Diego Pacheco ha hecho sparring con David Benavides en infinidad de ocasiones. Comentó Diego Pacheco, siento que los mejores o los más difíciles sparring han sido con David. Afirmó Diego Pacheco. Siento que los mejores sparring, los más difíciles han sido con David. Por un lado, Diego Pacheco recordó que la ocasión que hizo sparring con Canelo Álvarez fue cuando Canelo se preparaba para su pelea contra Kajun Smith. Que ocurrió en diciembre de 2020. Hace unos cuatro años, comentó Diego Pacheco. Fue cuando se estaba preparando Canelo para Kajun Smith. En ese tiempo yo tenía 18 años y fui a entrenar con él. Pero lo que Diego Pacheco recuerda en aquella ocasión es que Canelo lo utilizó para trabajar su defensiva. Por eso Canelo no lanzó golpes con potencia. Comentó Diego Pacheco. La verdad, cuando yo hice sparring con Canelo, no sé si él no me quería pegar o si no podía encontrar una forma de pegarme. No sé. Pero cuando sparré con él, casi no me tiró mucho. Estaba más trabajando más defensa. Y la verdad, no sé por qué, pero eso es lo que estaba haciendo conmigo. Casi no me tiró mucho. Estaba trabajando más defensa. Y es que Diego Pacheco ha compartido muchas sesiones de sparring con David Benavides por el hecho de que ambos están en el mismo equipo. Ambos son entrenados por José Benavides. Comentó Diego Pacheco. Los sparring con David es completamente al revés. Con David son guerras. Viene con todo. Comentó Pacheco. Yo y David hemos hecho miles y miles de rounds de sparring en los pasados 5 años. Gané mucha experiencia con él. Pero de esta manera, fue como Diego Pacheco. Aseguró que los sparrings que ha tenido con David Benavides han sido guerras. Y por otro lado, el único sparring que hizo con Canelo. Pues aseguró que Canelo simplemente lo utilizó para entrenar su defensa.